El escenario gay de Brasil es el más vibrante de América Latina. Pero la influencia conservadora de la Iglesia Católica hace que permanezca en las sombras. Esta contradicción explica en parte por qué a la policía le tomó más de un año y al menos 13 víctimas aceptar que un homicida serial asesinaba gays en este parque de Sao Paulo, pero clásico punto de travestis y otros homosexuales. No le gusta la comunidad homosexual, esa es la razón principal de esta clase de asesinatos. El homicida intenta tener sexo con ellos y luego cuando tiene a la víctima bajo su autoridad, la mata con un tiro en la cabeza. Hay un sospechoso detenido, un ex policía que tenía el mismo tipo de arma usada en los crímenes. Grupos de homosexuales están indignados por el tiempo que transcurrió sin investigación. Tuvimos que esperar que 13 personas perdieran la vida para ver una investigación. Eso no tiene sentido, no hay justificación. Según la asociación, en Brasil, dos de cada tres gays son víctimas de violencia física o verbal. Puedes correr riesgo de muerte porque hay lugares donde es peligroso demostrar que uno es homosexual. Existen los skinheads. Yo me escapé de uno. Tuve que salir corriendo como loca. La comunidad espera que algún día los homosexuales sean totalmente aceptados. Pero saben bien que aún tienen un largo camino que recorrer.